El barco canadiense Horizon Arting depositó este miércoles en el puerto de San Juan de Tarranova, Canadá, los restos del sumergible Titán, que sufrió una implosión el pasado 18 de junio, mientras descendían hacia los restos del Titanic con cinco ocupantes a bordo. Imágenes captadas por la radiotelevisión pública canadiense CBC muestran las grúas del Horizon Arting descargando en el puerto de San Juan de Tarranova grandes piezas del sumergible Titán en las primeras horas del miércoles. El Horizon Arting, operado por la compañía canadiense a la que también pertenece el barco conotriza del Titán, el Polar Prinzen, recuperó los restos del fondo del Atlántico utilizando el vehículo Odinson, que es operado de forma remota. La empresa propietaria del Odinson, Pelagin Racing Servancy, informó en un comunicado que el equipo ha completado con éxito las operaciones en alta mar y que actualmente se encuentran en proceso de desmovilización del Horizon Arting después de diez días de trabajo. Para Ahora Noticias, Jimmy David.